Momentos de tensión se vivieron en esta reunión entre el enviado del gobierno y los trabajadores sindicalizados de la portuaria Quetzal. De esta manera los sindicalistas reaccionaban ante el discurso del viceministro de la Marina, José Lemos, quien le recordaba que el presidente les había dado 10 días a sus abogados para que analizaran el contrato. Los manifestantes mostraron su desacuerdo. Lo que se plantea es buscar estas soluciones. La oferta que tengo ya del señor presidente es que se quede suspendido hasta que no terminemos esa mesa de discusión de cada uno de los puntos que quieran tratar los delegados de los trabajadores sobre el tema de la concesión. Lo que pide el señor presidente a cambio es que suspenda las medidas para poder facilitar la operación del puerto. Ya se nos fue un barco para México, el que venía hoy. Viene hoy en la tarde, vamos a seguir perdiendo a todos. La solución que se plantea es que se suspenden las medidas para que pueda operar ese barco. Y... Perdón. Perdón. ¿Puedo terminar? O sea, ni seguimos con el diálogo posterior. Lo que yo les pido es no contesten en masa sin haber analizado lo que les estoy diciendo. La invitación es... Se plantea cada uno... Perdón. Tienes a escuchar. Después le grita a uno bien grande, si quiere. Si hubiera querido haber diálogo limpio y transparente, como le dijo el presidente, él tendría que estar aquí dándonos versiones a nosotros como trabajadores y no mandarlo a todos esos policías y tratarlos como delincuentes. Por el agua, don presidente. Esta me pregunta, ¿verdad? Si quieren diálogo... Ok. Aquel me pregunta aquí, que va más o menos del término de aquel, que si queremos diálogo, ¿por qué está intimidando a la gente allá? Bueno, por ley. ¿Por ley? Cuando se va a ver la de diálogo es que uno deja escuchar al otro, ¿verdad? Por favor. La responsabilidad de nosotros es preservar la integridad de las instalaciones portuarias como bien público. ¿Ok? Punto. Perdón, voy. Estoy hablando. ¿Ninguno de los que están allá ha atentado contra ninguno de ustedes o sí? ¿A quién atentaron? Hay un marinero fracturado de los niños de anoche, que le tiraron un cabezal encima. ¿Lo sabían ustedes? ¿Sí lo saben? Ahí les encargo el nombre del que lo quiso atropellar. ¿Verdad? Oigan, entonces, esa es una medida preventiva de protección de la instalación portuaria. El problema de que la instalación portuaria quede calificada en situación de riesgo, eso les quiero compartir a ustedes, de acuerdo al Código Internacional de Protección de la Instalación Portuaria, según que la instalación portuaria, si subimos el nivel de seguridad, es como cuando se emiten a nivel de turismo el travel warning, esa es la advertencia a los turistas. Si aquí se sube el nivel de seguridad, como dice el planeamiento que se tiene estipulado, lo que sucede es que los barcos ya no van a venir aquí, porque queda calificado como inseguro el puerto. La medida que se tomó es para evitar subir ese nivel de seguridad. Punto. No es para atentar contra ninguno de ustedes. La orden que tiene la gente es no meterse con ustedes. ¿Ya? Y desde un inicio fue el mensaje, no meterse con ustedes. Simplemente la protección de la instalación portuaria. Y es lo que están asegurando aquellos. Si ustedes no se meten con ellos, no se van a meter con ustedes. No hay ninguna consigna en contra de los trabajadores. Eso es lo que quiero que quede claro. Es una medida preventiva de guardar la instalación portuaria patrimonio de todos los guatemaltecos. Momento de despedirnos. Gracias. Más noticias. 845 10 PM. Gracias.